¿Cómo han sido los espectáculos hasta ahora y los talleres? La verdad que muy buena la repercusión y la asistencia de los chicos a los diferentes espectáculos que dimos el fin de semana con el Teatro de la Galera. Y desde el lunes que estamos con los talleres, con los distintos talleres en el Galpón Municipal. El lunes tuvimos el taller de reciclado a cargo de la Dirección de Medio Ambiente. El martes tuvimos el taller de Murga, que la verdad también muy concurrido y con chicos de diversas edades, desde padres hasta los muy chiquititos, se prendieron muy bien con la Murga. Y bueno, hoy miércoles vamos a tener el taller de circo con los chicos de Circo Social. Así que, bueno, vamos a ver la expectativa de hoy. Los chicos se enganchan con este tipo de actividad, así que seguramente va a pasar como estos últimos días, con mucha asistencia de niños allí al Galpón. Hoy también comenzamos con la recorrida en las localidades. El primer lugar que vamos a ir es la localidad de Juan José Paso, con el taller de reciclado a cargo de la gente de Medio Ambiente. Y la obra de Pedro Bongianino, Oiga Chamigo Aguará. Oiga Chamigo Aguará. Así que serán los mismos horarios que damos acá las actividades, 14 horas taller, 17 horas el espectáculo, la obra teatral. ¿Qué es lo que sirve para estos días? En el día de mañana vamos a tener el taller de arte, que estará a cargo de los profesores Luis Ibelli y Antonella Betervide. Será también a las 14 horas en el Galpón Municipal. Recordamos también que los talleres este año no tienen una inscripción previa como habíamos hecho años anteriores. Es simplemente por orden de llegada. Decimos por orden de llegada por la cuestión de que superamos mucho en la capacidad que tienen los profesores para estar con los chicos. Tenemos un apoyo de tres profesores de educación física, que llegado el caso hacen otra actividad para que los chicos no se queden sin nada que hacer. Así que vamos a tratar de ir rotando, que los chicos hagan las diferentes actividades propuestas. Hasta ahora lo hemos podido manejar bien y no desbordamos en la capacidad de atención a los chicos. También los padres nos brindan mucha ayuda porque nos ayudan con los chiquitos y los chicos de cultura obviamente también. Así que somos muchos los que estamos para poder contenerlos. Y el viernes vamos a comenzar en los barrios también. Vamos a tener la primera actividad en el comedor Globos Rojos, que será con un taller de títeres y de circo a cargo del grupo de teatro Caravana Circo, que después se cierra con un espectáculo llamado Vecinas. Así que esto también será a partir de las 14, como es la misma compañía que hace el taller y el teatro, a partir de las 14 y hasta que termina vamos a estar allí en el comedor Globos Rojos. El sábado teníamos esta misma actividad del comedor Globos Rojos, planificada en el Club Boca, por una cuestión del espacio, no lo vamos a poder hacer allá, así que lo vamos a trasladar al galpón municipal. Hemos puesto un cartel allá indicándole a la gente que fue una cuestión de último momento y no lo pudimos resolver, así que lo vamos a trasladar al galpón. Se hace de igual manera, pero allí en el galpón. Estas actividades de vacaciones, zapatillas, se han tornado ya como un programa de participación, porque realmente están desbordando, en muchos casos los talleres y los espectáculos. Sí, la verdad que sí, ya desde el año pasado es como que la gente ya lo tiene incorporado, que en las dos semanas de vacaciones de invierno tenemos actividad para los chicos y más allá de lo que haya, se acercan a los lugares a consultar y a llevar a los chicos. Muchos de los niños que ya se manejan solos, las mamás los llevan, los dejan, después los van a buscar. En eso la verdad que pueden estar tranquilas, porque nosotros estamos ahí constantemente al cuidado de los chicos, así que se pueden quedar solos perfectamente, tanto en el galpón municipal o como cuando hacemos los espectáculos en la escuela normal. Los chicos entran, después salen en el momento que termina la obra. Así que en eso la verdad que están súper tranquilas, que están haciendo alguna actividad ahí adentro. Y la verdad que este año también tenemos hasta ahora muy buena concurrencia de chicos y ya están esperando estas semanas de vacaciones para poder realizar alguna actividad. Así que la verdad que muy contentas con el resultado. ¡Gracias!